Música Yo escucho varios tipos de música, de vallenato, ranchera, salsa y pues debido a los trayectos tan largos uno tiene muchísimas canciones a las cuales uno dura cantando durante el viaje Siempre de encomendarme a Dios, de pedirle a Dios para que me vaya muy bien en el viaje para que me lleve y me traiga y siempre llamar a mi familia antes de salir a un viaje largo llamar a mi señora madre, llamar a mi esposa y siempre irme con la bendición de ellas para que el viaje salga bien Que soy muy buen trabajador, que prácticamente esa es mi casa duro muchas veces más en el vehículo que en la casa y si pudiera hablar diría que soy un excelente conductor y una excelente persona Por temas de seguridad nosotros preferiblemente manejamos de día Viajamos hacia San José del Guaviare y llegamos allá dejamos la mitad de mercancía y la otra mitad nos la devolvimos otra vez para la empresa sabiendo que teníamos que entregar muy pocas piezas pero no sé, algo pasó ese día y fue una anécdota muy chistosa porque llevábamos cinco piezas y nos devolvimos con tres Primero que todo ser muy responsable con uno mismo ser responsable uno con el vehículo, ser responsable con las vías ser responsable en todo sentido de la palabra porque realmente es una profesión que requiere de mucho, de mucho cuidado ¡Suscríbete al canal!